Un modelo basado en la enfermería, así hablaba hace unos días el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid sobre cómo tendría que ser la atención primaria. Lo hacía en un acto con militantes de su partido. Es un modelo que tiene que evolucionar. Reunido el modelo de atención primaria y el modelo de lo que es la continuidad asistencial, es un modelo puro de enfermería. Hoy ha matizado sus palabras incluyendo a los médicos. La base del modelo es el médico de familia comunitaria y el resto de profesiones que trabajan de manera multidisciplinar. Las declaraciones a su partido han provocado las reacciones de la oposición. A puerta cerrada, con los suyos, el consejero se permite el lujo de decirlo sin tapujos. La sanidad pública no les gusta y la quieren desmembrada. También de los sindicatos, el de enfermería, Satche, no está en contra de las palabras de Escudero, pero defiende un modelo sanitario de equipo. Tenemos que seguir trabajando en equipo, pero la enfermería debería de coger un papel más importante. Amits, por su parte, con los ánimos tensionados por una huelga que ya dura 10 semanas. ¿Quién queríamos la movilización? No, pues queríamos huelga. Critica al consejero. Difícil llegar a un acuerdo para mejorar las condiciones de ejercicio de los médicos si no creen en una atención primaria completa. En la misma línea se emergen la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Demuestra un desconocimiento total y absoluto de lo que es la atención primaria. No entienden, dicen, un modelo de centros de salud sin profesionales de la medicina. Bruselas ha dado hoy luz verde al tercer pago para España de los fondos europeos. La comisión ha valorado favorablemente el último informe de hitos y compromisos vinculados a este nuevo desembolso semestral de 6.000 millones de euros. España, que ya ha recibido un total de 37.000 millones, es el país más adelantado en el despliegue de estos fondos. El lunes llega una delegación de 10 europarlamentarios que va a analizar durante tres días cómo se ha gestionado también el control de los fondos. La Fiscalía preguntará a las entidades y congregaciones religiosas por los casos de abusos sexuales. El fiscal ha denunciado escasa información recibida de los obispos. Tres meses después de su petición, solo han respondido 29 de las 70 diócesis. La mayoría afirmando no tener casos abiertos en procesos canónicos. Solo cuatro han informado de abusos, entre ellas la Oficina de Atención a las Víctimas de Vitoria. Dos correspondían a órdenes religiosas y así lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía. Y el tercer caso, fuera de España, pero también pusimos en conocimiento que se había recibido esa información. La Conferencia Episcopal asegura que comunican a las Fiscalías las denuncias de menores recabadas en las oficinas en cuanto tienen conocimiento de ellas. Se está colaborando y se están colaborando en los marcos de la ley. Y entonces la Fiscalía tiene una función, pero también unos parámetros legales en los que moverse. Desde el Gobierno insisten en la importancia de que la Iglesia colabore. Creo que es positivo también para la Iglesia Católica colaborar en esa investigación. Primero para conocer las responsabilidades de lo que ocurrió y en segundo lugar para que no vuelva nunca más a suceder. Las asociaciones de víctimas denuncian que la Iglesia minimiza los casos y los daños provocados. No entiendo que tengan esta reticencia a dar información, pero es que, aparte de todo, creo que es su deber. Un poder que es el de la Iglesia contra otro poder que no tiene mecanismos para investigar. Y reclaman un reconocimiento y reparación que no ven posible mientras la Iglesia no colabore. En Portugal ha sido un año de investigación y con la colaboración de la Iglesia que ha permitido el acceso a todos sus archivos diocesanos. El resultado, después de un año de estudio, es que al menos ha habido 4.815 víctimas de estos abusos cometidos, en su mayoría, por sacerdotes. Para el presidente de la Conferencia Episcopal en Portugal se ha hecho un buen trabajo necesario que refuerza la transparencia. Un trabajo que no acaba aquí porque la Comisión prepara ahora una lista de abusadores sospechosos aún en activo que va a remitir a la Iglesia y a la Fiscalía para futuras investigaciones. En Francia, 330.000 personas fueron víctimas de abusos sexuales cuando eran menores. Esto se sabe desde hace dos años, cuando la propia Iglesia Católica encargó una investigación independiente. Las conclusiones se recogen en este llamado informe Sobé, que destaca que los abusos sexuales fueron una práctica sistemática en el seno de la Iglesia Católica durante los últimos 70 años. En Francia, la Iglesia ha pedido perdón, anunció indemnizaciones y hay 12 exobispos ante la justicia. Pero las víctimas piden más transparencia en los procesos judiciales con audiencias públicas y que se investigue también a los que encubrieron los hechos y siguen en activo. Daré publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con el club, amenazaba Enríquez Negreira Bartomeu en este burofax al que ha tenido acceso el diario El Mundo. Porque la directiva del Barcelona ya había tomado la decisión. Dejaría de pagar al exvicepresidente de los árbitros por sus supuestas asesorías. Punto final a una relación que habría empezado en el año 2001 cuando el club lo presidía Joan Gaspart y que por una política de recorte de gastos habría terminado en 2018 con Bartomeu. En medio, dos presidentes más habrían continuado con los pagos, Laporta y Rosel. En total, según fuentes jurídicas consultadas por el país, serían 7 millones de euros en 17 años. Un insulto injustificado tras tanto tiempo juntos reza la carta en la que Negreira amenaza con ir al juzgado y desatar, dice, un escándalo más. Pero antes, para evitarlo, pide a Bartomeu mantener un encuentro privado para buscar un pacto de no agresión en beneficio de ambas partes. No habrá sanción deportiva al Barcelona por los pagos millonarios en concepto de asesoramiento que desde 2001 hasta 2018 hizo a una empresa de Enríquez Negreira mientras él era vicepresidente del comité de árbitros. Este tipo de sanciones los prescriben a los tres años desde que se han producido los hechos, por lo tanto del 18 al 23 son cinco años. El caso Negreira despierta tristeza e indignación entre exárbitros españoles. Que no ha habido absolutamente ni una insinuación, ni un consejo, ni en mí, ni en mis compañeros, sobre tener algún tipo de inclinación en resultados, en toma de decisiones que pudieran beneficiar a un equipo u otro, jamás. Nunca nos ha llegado ningún tipo de comentario ni nada respecto a un poco a todo lo que se está comentando. Además insisten en el papel testimonial que ejercía Enríquez Negreira en el comité de árbitros. En 17 años que estuve en fútbol profesional, pues hablaría al año dos veces, tres. No sabíamos muy bien cuál era su cometido, ¿verdad? Porque él iba, nos veíamos dos veces al año. Según ha podido saber Televisión Española, el hijo de Negreira, administrador de la empresa, entregó a la Fiscalía de Barcelona vídeos y DVDs para demostrar que no fue asesoramiento verbal lo que ofrecieron al Barça. Alberche del Caudillo es uno de los 14 municipios de colonización fundados por Franco a mediados de los 50, pueblo agrícola, de traza urbana cuadriculada y 1.700 habitantes que hoy se muestran indiferentes ante el cambio de nombre. Lo hizo el Caudillo o quien fuese y lo han puesto así, pues nosotros nos da igual. Es que siga como está porque la historia es la historia. Ah, no, bueno, nosotros no vamos a decir nada, nada más que hagan lo que quieran. Pero la responsabilidad del nuevo nombre será de Calera y Chozas, municipio del que depende Alberche. El alcalde se muestra sorprendido con el nuevo proceso legal. Eso es una cosa que tendrán que plantearse los vecinos de Alberche. A ellos nos corresponde la iniciativa y ellos verán a ver si tienen que hacer alguna consulta o a ver qué decir. El proceso para la elección del nuevo nombre podría demorarse varios meses. El ayuntamiento de Alberche del Caudillo ha sido el primero en toda España a tomar la iniciativa y lo ha hecho a requerimiento de un abogado que ha remitido escritos a otros tantos municipios de España para que cumplan con la ley. Los municipios que no han respondido ya están fuera de plazo y esto quiere decir que se abre la vía judicial. Y yo como abogado jamás, jamás descarto la vía judicial. Los requerimientos han llegado a municipios como Llanos del Caudillo, Villafranco del Guadiana, Alcocero de Mola o San Lorenzo de Yagüe. Putin y Lukashenko se han visto en Novakaryova, la residencia que el presidente ruso tiene a las afueras de Moscú. Han hablado de estrechar aún más sus lazos en materia económica, de seguridad y militar. Lukashenko ha dicho que su país está dispuesto a fabricar aviones de asalto rusos. Y Putin ha destacado el incremento de la cooperación industrial y el intercambio comercial entre ambos países que el año pasado fue de récord. Lukashenko es el principal aliado de Putin en la guerra de Ucrania. De hecho, el año pasado, cuando comenzó la invasión, parte de las tropas rusas entraron por ese país. Hace un año supimos que Bruce Willis padecía afasia. Pero es ahora cuando su familia ha revelado que ese trastorno del habla era en realidad el síntoma de un diagnóstico más específico. Demencia frontotemporal. Menos común, pero más frecuente en personas más jóvenes, desde los 45 años. Es una enfermedad que al principio puede estar mal diagnosticada, porque posiblemente se pueda atribuir a que sea un paciente psiquiátrico. La razón, nos dicen en esta Asociación de Pacientes de Madrid, está en los signos de alerta no tan reconocibles. Así como la demencia tipo Alzheimer tiene unas características que, incipiente, inicialmente empieza con los olvidos y la desorientación, la demencia frontotemporal empieza con la alteración del comportamiento. Por ejemplo, conductas infantiles, desinterés, impulsividad, pérdida de la empatía o, como hemos dicho, del lenguaje. Se sabe que el origen de esta demencia está en la acumulación de una proteína en el cerebro, pero se desconoce qué lo desencadena. El depósito de esta proteína se piensa que lo que produce es una degeneración neuronal. Hay muchos casos esporádicos, pero es verdad que comparado con la enfermedad de Alzheimer, hasta un 20-30% pueden tener algún factor genético que pueda influir. No tiene cura como ninguna demencia, pero sí tratamiento para aminorar y aplazar sus efectos.